Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Mucha gente ve su luz y su sol, quiero abrazarte de lo que me he Estas fusiones irrompibles, no llores más, aquí estoy En mi corazón, en mi vida, en mi vida, en mi vida Y para siempre, en mi corazón, no importa qué miras Dentro de mi estará, en mi vida Oh, 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 oh